Música No sé musicarte Música 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 Tenis que montar Besas la planta de mi pie y yo te pido un abrazo a gritos No importa nada más, yo solo me acuesto y te miro Me quema y no duele porque todo es tan claro ahora Yo estoy cerca de ti, me muevo a acariciarte La espalda y yo te pido un abrazo a gritos Me arrullo en tu camisa, te muero en la barra y río Con todo lo que dices de mí Y aún no puedo creer que tus manos pueden hablarme Como se metan en mi sangre, como adivino más adelante Como tan vuelven en mi sangre En mi sangre Déjame despacio, lento sobre tu cama Los recuerdos veremos aquí, dormidos sobre la almohada Y no es necesario que digas nada Ahora vas a entender lo que soy Y cómo me reparto en ti Ah, 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 ah Su nombre al recado de un muerto que solo conoce su fin Y aún no puedo entender cómo supiste Sin preguntarme cómo en tus brazos puedo ser La niña más dulce que pudo mirarse Vacilo y pienso un instante y empiezo a entender Déjame despacio, lento sobre tu cama Los recuerdos veremos aquí Dormimos sobre la almohada Y no es necesario que digas nada Ahora vas a entender lo que soy Y cómo me reparto en ti Déjame despacio, lento sobre tu cama Los recuerdos veremos aquí Dormimos sobre la almohada Y no es necesario que digas nada Ahora vas a entender lo que soy Y cómo me reparto en ti Ah, 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 ah Gracias por ver el video.